Santa Hildegarda de Wingen. Liber vitae meritorum. Libro de los méritos de la vida. Quinta parte, el hombre contempla la totalidad del mundo. La primera imagen. Vi que la primera imagen tenía la forma de un hombre joven desde la coronilla de su cabeza hasta sus lomos. De sus lomos hacia abajo, sin embargo, tenía la forma de un cangrejo, es decir, de lo que un cangrejo tiene de la cabeza hacia abajo. Tenía el pelo negro y estaba completamente desnudo. ¿Y dijo? Dos. Palabras de la fatuidad. Yo todo dispongo y todo disierno, y en cualquier sitio donde caiga cualquier cosa, primero miro y luego hablo. Si no lo hiciera, sería necia. ¿Quién me reprochará esto? Si alabara a un necio o a un fatuo, diría una mentira. Echaré mis redes con mis palabras y capturaré todo lo que pueda, cuanto más coja, tanto más tendré. En efecto, aumento mi honor, tanto que todos se ruborizan por mis palabras. Pero también estiraré mi arco con las flechas de mis palabras. ¿Qué daño me hará? No esconderé nada, nada callaré, por el contrario, doy lo que tengo a cada uno según su medida. 3. Respuesta del respeto. Y de nuevo de la nube tempestuosa antes mencionada, oí una voz que contestó a esta imagen, Si yo desordenara todo lo que el Creador ha hecho, ¿quién sería yo para destruir todo lo que no hice, ni creer, ni di el conocimiento? En cambio tú, parte inicua, todo lo desordenas. Los montes me sostienen, camino en el llano de los valles, y ellos no me desprecian. Yo vuelo en las zonas más altas y en las más bajas. Todas las cosas que Dios creó me complacen. No hago daño a nadie, pero te piso como la suciedad bajo mis zapatos. Tú no tendrás ninguna dignidad, ya que injurias a todos los que puedes. 29. La fatuidad, su comportamiento y su sentido. La primera imagen quiere representar la fatuidad y es la primera entre los demás vicios por sus palabras mentirosas, puesto que no quiere la verdad, sino que con sus gracias induce al mal, sin permitir estar en paz. Desde la coronilla de su cabeza a sus lomos la imagen tiene la forma de un joven, ya que los que eligen este vicio, imprimen la incontinencia en sus palabras y hechos, y asumen en su vanidad un comportamiento desenfrenado de todas las maneras posibles, cuando dispersan todo su interés aquí y allá según su voluntad por la necedad de su corazón. De sus lomos hacia abajo, tiene forma de cangrejo, es decir, de lo que un cangrejo tiene de la cabeza hacia abajo. Porque tales hombres descienden de la incontinencia a la inconstancia, y cuando antes dijeron alabanzas, luego profieren difamaciones. Conectan un mal principio con un mal fin. Tiene el pelo negro y está completamente desnuda, porque este vicio, al producir repugnante y desmedida suciedad en las mentes de los hombres, los privan de todos los tipos de vergüenza y pudor y los persuaden a dirigir sus palabras, hora a adular, hora a denigrar a los demás, como el vicio muestra en su discurso anteriormente referido. Le contesta el respeto, que considera este vicio como el barro de sus zapatos. La fatuidad Después de esto, vi otros espíritus malignos en la muchedumbre que mencioné antes que proclamaban a grandes voces. ¿Acaso es grande lo que Dios hace? Lucifer es grande, y nosotros siempre estaremos con él. Estos espíritus exhortan a los hombres a la fatuidad y les enseñan palabras y acciones de escarnio hacia todo. 40. Penas de purificación de las almas que pecaron de fatuidad, y razón del castigo. Y vi una llama de fuego en la que hormigueaban gusanos de aspecto monstruoso donde eran atormentadas las almas de los que tuvieron fatuidad y, con este vicio no respetaron a los demás. En efecto, ardieron en la llama debido a su ardiente pasión por la fatuidad con la cual ofendieron a muchos, y fueron torturadas por los gusanos porque, por amor a este vicio, se habían olvidado de Dios. 41. ¿Cómo los hombres, haciendo penitencia, pueden castigar en sus cuerpos el pecado de fatuidad? 42. Y de nuevo oí una voz de la citada luz viviente que me dijo, las penas que ves son verdaderas y son tal como las ves. Por tanto los hombres concertados con la fatuidad, si quisieran echar de sí los espíritus malvados que la sugieren y evitar por lo tanto el castigo que merecen, deben macerarse con ayunos y azotes según la orden de su consejero espiritual, y luego permanezcan en silencio con la corrección de una conveniente moderación. 42. La fatuidad intenta desarregar todo lo que es verdadero con la sombra del escarnio. La fatuidad está repleta del olvido de Dios, quiere despedazar la verdad con palabras falsas y es como una nube apestosa que hace secar todo el fruto. 43. No brota en la honestidad, no se viste con la capa de la vergüenza a través de la disciplina, solo intenta desarraigar todo lo que es verdadero con la sombra de las palabras de escarnio. 44. Realiza estas acciones con un siseo, tal como hacen las serpientes, se enreda con palabras blasfemas contra Dios y contra el hombre, se complica con malas costumbres y corroe los principios de la ley establecida como una polilla destruye un vestido. 45. Engaña al hombre burlándose de él, y le lleva a la muerte. 46. Pero el que elija querer a Dios con corazón puro y ánimo disciplinado, rechace de si el veneno de este escarnio, para no empezar a llorar después cuando desee tener la verdadera alegría. 47. Esto se ha dicho sobre la purificación y sobre la salvación de las almas de los penitentes y es digno de fe. 48. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar el bien. 48. Quien tiene fe.